¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Yo soy Ramón Internacional, director de este subcanal Alcarrisos Digital y por qué no, debo informarle también como les he informado en otras ocasiones, dirigimos el portal digital que lleva el mismo nombre, alcarrisosdigital.net, el cual les invitamos a visitar porque cuando no tenemos contacto directo para como lo estamos teniendo, pues ustedes van a estar informados porque nuestro equipo de trabajo son hormiguitas atómicas y cada 30 minutos nosotros tenemos las últimas noticias. Un equipito, así es que yo les he dicho, no jóvenes que estudian comunicación y están haciendo su opinión con nosotros aquí, pero tratamos de esforzarnos porque ellos hagan lo mejor, tomen lo que puedan, por ejemplo, de la copa de experiencia que tenemos y por eso les invito a que nos visiten, visiten nuestra página alcarrisosdigital.net. Como les dije, actualización cada 20 y 30 minutos. Pues, ¿qué es posible que algunos de ustedes se asombren cuando yo digo, en el titular del taxilete conversatorio, que con el conocido escándalo Odebrecht en la República Dominicana y muchos países y pueblos del mundo, porque no solo somos los dominicanos, este monstruo de 20 cabezas que creyó que nunca iba a suceder lo que no sucedía hasta ahora. Pues, decimos nosotros, el único que gana, en nuestro caso, con este escándalo es el pueblo dominicano. Parecería un contrasentido, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Fíjense ustedes, todas esas reformas fiscales que nos han impuesto los diferentes gobiernos, es para nosotros pagar precisamente esa diarrea, ese derroche de esos préstamos que se gestionaban desde Brasil, por ejemplo, para las construcciones, ya ustedes saben, como el triángulo que era que hacía Odebrecht con los políticos corruptos, para que le procedieran las obras de los diferentes gobiernos. Pero, ustedes deben recordar, que precisamente cada año nos impone una reforma fiscal a pagar más impuestos de las cuentas, para pagar ese tipo de cosas. Aunque se hagan algunas obras, como se hacen realmente, pero existe el soborno, que está muy de moda y fría, existe la sobrevaluación en la sobra, porque si no se sobrevalúa la sobra, el constructor no es verdad que va a sacar para darle a los sobornados. Entonces, ¿por qué decimos que los únicos que ganamos somos los ciudadanos, y por ende el pueblo, o los pueblos donde han detallado estos escándalos? ¿Por qué? Porque creemos que de ese tipo de elección, nosotros debemos buscar el lado positivo. Ya sabemos que nos han castigado con los impuestos, precisamente para mantener ese estatus de ese grupo de gente. Tanto Marcelo Odebrecht allá, su grupo, Joao, Mónica, que ustedes saben, la historia la saben, ¿verdad? Que lo tuvimos aquí en Palacio, con oficina en Palacio, que Odebrecht, buscando seguridad, mudó a Joao y un grupo de esa gente, porque aquí se le daba seguridad. Miren ustedes qué políticos nos gastamos, ¿verdad? Independientemente de que fuera el asesor de Danilo, pero ese tipo tenía un poder aquí, que incluso se dice que un hijo de él todavía está trabajando con el gobierno, que es una vergüenza, si es verdad. Si es verdad, es una vergüenza para todos los dominicanos, incluyendo a nuestro señor presidente. Porque con un escándalo así, y tener un hijo de este tipo todavía en negociación con el gobierno, por demás, en todos los países se han rescindido los contratos con esta empresa, porque es una empresa mafiosa, una empresa escandalosa, sobornadora de políticos. Bueno, nuestro señor presidente, yo entiendo, yo entiendo que Punta Catalina debe terminarse, debe terminarse, pero no debe ser Odebrecht que la termine, porque eso sería el asquerir del mundo. Una provocación, bueno, digamos. Pero bien, creemos que de esta lección, de este escándalo, nosotros los dominicanos debemos sacar la parte positiva, porque la tiene, la tiene. Bueno, ¿y por qué la tiene? Bueno, dentro de tres años, tenemos elecciones. Yo no creo, yo no creo que un peregrinista que se respete, puede soportarle este tipo de asuntos que están aconteciendo a los dirigentes peregrinistas. No. Yo no creo que un peregrinista, un reformista, deba continuar que un próximo gobierno, a partir del año 2020, sigamos viviendo este tipo de cosas. Yo, personalmente, le tengo pena a la juventud dominicana, no a mí, ni a mi generación. Pues ya nosotros hemos vivido mucho, hemos vivido mucho, inventando lo que nos queda. Pero, ¿y a mis hijos, a tus hijos, que están comenzando a decir, que todavía terminan una carrera profesional? Y este tipo de alivio no le da oportunidad a estos jóvenes. Por brillante, puede graduarse, es uno impugnante. Y de nada le vale, ¿por qué? Porque si no está pegado políticamente. Usted es lo que tiene que ponerse a trabajar por ahí para sobrevivir. ¿De qué valió que estudiara este joven? Bueno, otra situación que se nos está presentando a los dominicanos en los últimos procesos electorales, es lo siguiente. Fíjense. Nuestros jóvenes, no todos, y no tan jóvenes, ustedes saben a qué hora se presentan a votar a los centros de votación, valga la redundancia, después del mediodía, cuando los mafiosos políticos de todas las parcelas salen con un saco de dinero a cambiar la voluntad de los votantes. Y yo quisiera llamar la atención, principalmente a esa juventud, que en ello hay que descansar los posibles cambios que podamos tener en el país. Ya no es en nosotros, los más viejos, no. Nosotros fijamos la ruta, pero son los jóvenes, como decía José Ingeniero. La juventud es la levadura de los pueblos, y es en los hombros de los jóvenes donde está esa esperanza. Y mientras un joven venda su voto por dos mil pesos, una yungo y un picapollo, está hipotecando cuatro años más de su vida, porque cuando un joven de estos se presenta donde un político mafioso, que no son políticos, lo que son es mafiosos, enganchados políticos, cuando se presentan, sean diputados, senadores, sean ministros, por lo que les salen es que no prohíbe el parque de la CIDI, por esos dos mil pesos que recibiste en día de la votación. Entonces, debemos crear conciencia. Y cuando decimos que con el supraescándalo este de Odebrecht, el único que ha ganado es el pueblo dominicano. Como les dije, parece un contrasentido, pero esa ganancia a la que yo aludo, depende del comportamiento ciudadano de cada uno de nosotros. No es que vamos a seguir repitiendo lo mismo y que dos o tres relajando, jugando con el presupuesto nacional para después sacarlo de nuestros impuestos. Ya. Países menos politizados que nosotros han dado el salto, le han dicho no al Estado de cosa y de sitio a que nos están llevando los políticos y porque nosotros los dominicanos tenemos que seguir en esto. Yo creo que en 2020 puede ser el inrumpimiento del viejo régimen. Me refiero a todos, no a Daniel y a TVD, no, no, no. Al viejo régimen, al viejo sistema que miren por dónde lo llevan. Porque realmente le tengo lástima, a mis hijos principalmente, a los demás jóvenes y a los nietos que ya tengo. Porque de seguir así, no es verdad. No es verdad. ¿Qué podemos llamarlo? Nació o no. Una nación es donde las leyes se respetan. Es como alguien me dijo, no, 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 ¿de qué nació un país? No, hombre. Estoy una pinquita llena con mucha gente y con malos capataces. Porque tampoco tienen categoría de dirigente de esta gente que nos gobierna. Me refiero a todos sobre el sistema para que no creen que yo me la he cogido como el PNB. Señores, gracias por seguir nuestros comentarios. Comenten. Háganse sus observaciones. Somos democráticos. Y cualquier cosa la vamos a tomar a bien. Será pues hasta la próxima.